Guerrero, senador por la provincia Peravia, manifestó que el grupo del León debe hacer campaña en los diferentes asilos de ancianos que hay en el país. Yo creo que la palabra más apropiada es un secuestro, porque han secuestrado al comité político, han secuestrado al comité central, ahora han secuestrado a los comités intermedios y también ahora han secuestrado a la juventud. La batalla es intensa a lo interno del PLD por lograr la candidatura presidencial del Partido Oficialista. El congresista José Rafael Vargas informó que 22 senadores trabajan de manera ardua en la promoción del expresidente Leónel Fernández. Nosotros hemos dicho que el PLD tiene figuras depuradas, aceptadas por toda la población, que nunca han perdido un proceso. Es el caso del presidente Leónel Fernández, que yo creo que es el candidato de mayores credenciales que tiene el PLD para el 2016. Adriano Sánchez Roa dijo que en su provincia Elías Piña ya está montada una fuerte estructura, que el sábado pasado comenzó a trabajar para que Fernández sea el candidato presidencial del PLD en el 2016, y es considerado como un peso pesado. No cabe duda, para Leónel Fernández, ahí no hay duda, son 30 bloques de la provincia entera del presidente Leónel Fernández. Lo que sí le estamos pidiendo es que él, que está ayudando a la provincia a motivos que no son políticos, va a un velorio, va a una conferencia, diga que sí. Los ministros de Turismo, Francisco Javier García y de Economía y Planificación y Desarrollo, Temístocles Montaz, desde hace par de meses que están en las calles promoviendo sus aspiraciones. Igual lo hace el presidente del Senado, Reinaldo Párez Pérez, y los leonelistas no quieren quedarse atrás. El hecho de que otros están caminando, del gabinete, o sea del mismo gobierno que están haciendo campaña. Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, dice que la ley tiene vedado y prohíbe que los ministros se promuevan estando en el tren gubernamental. Y en estos momentos no es la oportunidad para lanzarse en la actividad política, y si lo quieren hacer, que tomen una licencia o que renuncien a la posición y libremente no tienen ningún compromiso. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas.